El gusto, el gusto de las doce Amigos ya estamos de vuelta en el gusto de las doce y estamos hablando aquí con nuestro querido amigo Rafael de Peña sígalo en Instagram como rdpena ahí puede tener muchos consejos también quien es experto en gestión humana bienvenido nuevamente Gracias nuevamente Vamos a darle un aplauso a la palabra de nuestro amigo, lo atrañamos por aquí No, gracias de verdad, agradecido de Dios por estar de nuevo con ustedes acá y me sentía confundido porque tenía par de días que no te veía La posición de él es el cuco de toda empresa ¿Cómo cuco? Al contrario Tiene que bajar recursos humanos Ah bueno, eso da miedo Lo que pasa es que eso no debería ser cuco al contrario, debería ser un aliado para tú mejorar tus posiciones en las empresas Es una posición difícil para nosotros los gestores de capital humano porque estamos entre el empresario y el empleado Una situación un poco incómoda a veces Hay ellos que viven también creándole sobrenome y vaina Cuidado, ahí va el lambón del jefe ¿Se cree que esta vaina es de él? Que no te vea, que no te vea Sí, 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 sí Ahí te vio el de recursos humanos Tú estás botando Tú estás botando Tú estás comiendo fuera el horario ¿Ese tipo creo que estaba ahí de él? ¿Qué pasó Rafael? Cuando yo trabajaba en una app A ver, llego a la 9 y 15 Y voy a ponchar el reloj Así, era una huella No, perdón, era la mano Así, la mano entera El biométrico Ajá, la mano entera Y cuando voy a poner esa mano así Y hace de que Pim Llegó ahí mismo el director Dice a esta hora Digo yo, no, que esto está susísimo Yo viendo Tú sabes que uno pasa por ahí Ahí uno pone la mano y cosas Entonces uno tiene que ayudar A limpiar esto Tú sabes cómo es Está muy sucio Y yo llegando Y mi madre está Qué duro Hoy vamos a hablar del teletrabajo Y empleo a distancia Algo que ha tenido mucha práctica En estos tiempos Sobre todo después del inicio de la pandemia Fue el mayor auge Que siempre ha existido Desde que se inventó la internet Y también las videos llamadas Correcto Pero este mayor auge Lo ha tenido a partir del 2020 Hacia acá Así es, así es Pues les cuento que el teletrabajo No es más Que Tú ejercer un trabajo En un lugar diferente Al lugar donde opera la empresa Para la cual tú trabajas O sea, cuando tú trabajas De manera remota Generalmente en la casa No en las instalaciones De la empresa Para la cual tú trabajas Tú estás teletrabajando Pero Como citó Juan Carlos La herramienta principal aquí Es el uso de la tecnología Los que le llaman las TICS La tecnología de la información Y comunicaciones Se necesita internet Se necesita un teléfono En algunas ocasiones Y lógicamente El uso de un computador Para poder trabajar a distancia Una joven que es muy amiga mía Que trabajaba en un lugar Ya fija Luego de la pandemia La han puesto en teletrabajo Ajá Y dice que le han quitado Algunos beneficios del trabajo Por ejemplo Ella dice que incluso No le toca en la misma cantidad En combustible Por ejemplo En gastos En gastos extras Y que también Hasta en los O en Si acaso ella decide Renunciar del trabajo Que lo que le van a entregar Como liquidación No es lo mismo Porque Trabajar en Desde la casa No es lo mismo Y así se lo expresaron ¿Qué hay de cierto en eso? Mira Cuando en la pandemia En el 2020 Llegó el telet En la pandemia El COVID-19 Y comenzó a implementarse El teletrabajo En la República Dominicana Nuestro país No estaba preparado De hecho No existe jurisprudencia Ni existe una ley De teletrabajo En la República Dominicana Lo que más cercano tenemos Es una ley De teletrabajo En Colombia Que se estableció En el 2008 Y su reglamento De aplicación En el 2012 Ya respondiéndote La pregunta Para poder hacer eso Con tu compañera O amiga Deben de hacer Un contrato nuevo O un contrato De teletrabajo Entonces tienen que Rescindir el contrato actual Y entonces Suscribir un contrato Nuevo De teletrabajo Que tenga nuevas condiciones Las nuevas condiciones A menos que Su posición Sigue igual Y lo que le estén reduciendo Sean ingresos Adicionales Por traslado Pero si son condiciones De tipo ya De sueldo base Entonces hay que Reestructurar Su condición laboral Y por ende hay que Hacerle un proceso De desvinculación Y reengancharla Con un nuevo contrato De trabajo Que es de teletrabajo Mira lo que yo veo Rafael Con el teletrabajo Los empleados Lo primero Es que cuando Tú trabajas Desde tu hogar La carga operativa De la empresa Baja Correcto Más la tuya Como empleado Sube ¿Por qué? Porque la empresa No me está pagando Internet La empresa No me está pagando Computadora La luz Correcto No me está pagando La luz No me está pagando El teléfono Si acaso te dan una flota Entonces se supone Que los gastos operativos De la empresa Deben disminuir Por lo tanto El empleado Debe ver Mayor beneficio Ya sea En Partición de beneficios O en bono Como se le llama O en un aumento De sueldo Pues les cuento Que si Es que depende De cada empresa La voy a contar Una historia Y es una historia Real Estamos asesorando Una empresa Que está full remota Teletrabajo Ella pasó En el 2020 A full teletrabajo Y Ella hizo Un ajuste salarial Como se ahorró Unos 4.500 dólares Mensuales Más o menos En costos operativos Entre local Y otras cosas Ella decidió Hacer un ajuste De sus colaboradores Adicional a eso Hay otros beneficios Por ejemplo Esa empresa Le asignó Un computador A cada colaborador Y le asignó Un flotar Lo único Que no le ha asignado Es el internet Pero cuando el colaborador Analiza Las ventajas que tiene Versus O sea Un aumento salarial Trabajar desde casa Puede disfrutar De otros beneficios Que los da Puede trabajar De manera Puede ir a otro país También Si quiere Mira yo tengo que viajar A tal sitio Bueno si yo me puedo ir Pero tengo que trabajar De tal hora a tal hora Que tenemos el caso De una ejecutiva De la empresa Que se fue de viaje Y se mantuvo trabajando Desde allá Conectada Y regresó de su viaje Y no hubo ningún tipo De situación Pero mira Un segundito Tenemos una llamada Buenas A ver si algo sobre eso Ajá Aranza Y cuando vienes por aquí No lo sé Puede ser Un día que esté Más o menos libre Como un viernes Porque ya empezaron Las clases Ah claro Verdad Verdad Bueno pues Entonces Te esperamos con tres leches ¿Cuál es tu opinión Del teletrabajo ¿Qué opinas del teletrabajo Aranza? Bueno Yo opino que Estoy pensando En realidad no sé Bueno pero entonces Luego vamos a conversar De otros temas Recuerda que puedes llamarnos Para darnos Las chiqui noticias Chiqui noticias Del noticusto ¿Oíste? Ok Está bien Un abrazo Cuídate mucho hermosa Igual bye 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 Gracias Sobre este caso De trabajar Te lo digo porque Le pasó a una persona Muy cercana Con el teletrabajo Depende la posición Que tenga de seguridad De la empresa Porque Ajá La persona que te digo No voy a decir Para que no me mate Ella se mudó De Nueva York Que fue este caso A otro estado Cuando intentó Entrar A la plataforma De recursos humanos Porque ya lo que hacía La nómini Y todo eso La empresa Lo que Asumió Fue un fraude A distancia Ok Entiéndose Un fraude a distancia Porque el IP Le daba en otro área Y ellos no tenían Personal En esa área Ok Pero si se notifica Si no No Porque por ejemplo La seguridad de la empresa Tiene que ser salir De una misma Porque por ejemplo Mi hija Trabajó ahora en verano En una compañía Grande de diseño De interiores Y ella notificaba Voy a estar en España Y notificaba Voy a ir a la República Dominicana Y nunca tuvo Problema de acceso Pero si no notificaba Entonces tenía Problema de acceso No, lo que te digo Es que si pone En vulnerabilidad La seguridad de la empresa No te permite Tiene que estar bajo Suponiendo Nueva York Nueva York Aunque tú estés en tu casa No puede irte a otro Como las personas Que trabajan en bancos Exacto Exacto Es que se supone Que si ella iba a moverse Geográficamente Debió de notificarlo Y la empresa Debe de tener dispositivos Mecanismos Para habilitar Que ella pueda trabajar A distancia Por ejemplo En el teletrabajo Existe el nómada digital Que es un término nuevo Que se ha incluido En los últimos años ¿Lo puedes repetir? Nómada digital Nómada digital El nómada digital Es la persona El mochilero Que viaja Y no se contrata De manera fija En una empresa Sino que esa persona Viene viajando por el mundo Y va contratándose Y haciendo trabajos especiales Ese es un teletrabajo Es un tipo de teletrabajo El que hace el nómada digital Que cae dentro de la categoría De el teletrabajo autónomo Pero hay dos más Está el móvil Y el teletrabajo Suplementario El móvil es Yo me voy a mi casa Trabajo desde mi casa No tengo que ir físicamente A la empresa Uso el internet Uso las computadoras Y el suplementario Es lo mismo Con la diferencia Que tengo que ir Con cierta periodicidad A la empresa Reuniones puntuales Y la reorganización De planificación estratégica Para los trabajos Yo tengo un caso De alguien que en pandemia Obviamente lo mandaron Para su casa Y él decía Sí tenía cosas positivas Pero muchas de las cosas negativas Era que él no podía Seguir un horario fijo Correcto O sea, él tenía Que si salía a las 5 de la tarde De su oficina Llegaba a su casa Y ya se acabó su día Exacto En el caso de él Que trabajaba en una empresa Que también trabajaba En otros países Como Panamá Como México A veces Como él estaba en su casa Le decían Ay, vamos a entrar A una reunión a tal hora Pero a esa hora Quizás era la hora De almuerzo aquí Pero era la hora Que allá se podían reunir Correcto Que sí Cuando trabajaba En la oficina Per se Sí se respetaba ese horario Y estando en casa Él decía Ahora yo no paro O sea, yo no me paso Casi las 24 horas Trabajando Porque por el cambio de horario No, no No coordinó bien Sí, ese es uno De los principales inconvenientes De cuando no se realiza Bien el proceso Del teletrabajo Debe de haber un acuerdo Entre ambas partes Entre el colaborador Y la empresa Se debe de establecer Horas específicas Entrada, salida Hay empresas Que no exigen horario Cumplimiento de horario Sino objetivos Sí Y tú puedes cumplir Con estos objetivos En este tiempo De 8 a 5 Pero hay empresas Que exigen Una conexión permanente Dependiendo del tipo de empresa Y el tipo de servicio Con el tema Del caso que señalas Eso fue porque el empleador No estableció bien El contrato de teletrabajo Y no estableció Los indicadores de gestión La medición Del trabajo de esa persona Por ejemplo Yo supe de casos De empresarios Que O empleadores O jefes O supervisores Que llamaban al colaborador Hasta las 11 de la noche Sí Pero también supe casos De colaboradores Que pensaban que era de vacaciones Que estaban Cuando estaban en teletrabajo Claro Lo llamaron Lo llamaron Mira tienes que hacer Una convocatoria Para una rueda de prensa Yo no estoy en mi casa Yo no estoy en mi casa Yo estoy en Asua Pero tú no estás de vacaciones Tú estás teletrabajando Entonces De ambos lados Por un tema de cultura Ni los empleadores criollos Ni los colaboradores Entendieron de que se trataba Sin embargo Las multinacionales Que sí estaban preparadas Para esto Porque es una cultura De hecho El teletrabajo En Inglaterra Y en Estados Unidos Se viene implementando Desde hace muchos años Tenía una cultura Y sí Pudieron hacer la transición El problema fue Principalmente con las empresas criollas Bueno Rafael Vamos a hacer una pausa Y seguimos contigo Luego Seguimos conversando Porque tenemos más preguntas Para ti Así que quédate con nosotros Y ya volvemos Muy bien Estamos de vuelta En el gusto de las 12 Seguimos conversando Con Rafael de Peña Del teletrabajo Y empleos a distancia Todas sus importancias Carasquillo Tenía una pregunta Antes de la pausa Hemos tocado algunos tópicos De beneficios Para el empleado Correcto Pero que tanto beneficia Se beneficia el empleador Que tanto cumplimiento Le da el empleado O si existen algunas cláusulas Cuando no se cumple O sea Cuando el empleador No se logue a su hora Cuando no está pendiente Correcto Muy importante esa pregunta Fíjate De entrada Desde que tú Mandas de manera remota A tu colaborador A la casa ¿No? Ya hay un beneficio directo Con el tema de los costos Operacionales Que bajas Como alquiler Internet La energía eléctrica Etcétera Los costos adicionales Hasta el agua De los años Todo Absolutamente todo Ahora ¿Qué es lo que debe de hacer El empleador Para asegurar Esa Esa desvinculación Del colaborador Llevándolo a la casa Y trabajando De manera remota Debe de establecer Por escrito En el contrato De teletrabajo Todo lo que el colaborador Debe de hacer Y debe de establecer Indicadores de gestión Lo que le llaman Los KP Key Performance Indicators Del inglés O indicadores de gestión Eso quiere decir Pone por escrito Lo que tú necesitas Hacer Y debes de hacer Como empleado Con el cumplimiento Del día a día De tus labores A nivel de funciones Desde el día uno Hasta el último día De hecho Estamos trabajando Con una empresa La que le mencioné En el bloque anterior Con indicadores de gestión Para garantizar precisamente Que ese colaborador De manera remota Va a cumplir Con sus funciones O sea que Si la empresa Establece eso Ya hay un beneficio Inmediato Pero también está El fortalecimiento Del contrato emocional O psicológico Cuando un colaborador Como me comentó Un ejecutivo Del área de reclamaciones De una empresa aseguradora Me dice Rafael El principal beneficio Que yo tengo Que yo estoy viendo Crecer a mi hija O sea Yo estoy trabajando En mi casa Y estoy viendo Crecer a mi hija Realmente Eso es un valor Agregado importante Entonces Las empresas Que hacen bien El contrato de teletrabajo Hacen un vínculo Y fortalecen Entonces El contrato psicológico Que es como El afianzar Que ese colaborador Se quede con nosotros Porque El trabajo remoto Si se remunera bien Y tiene bien descrito Las funciones Es el trabajo ideal Realmente Me preguntan los tigres Que si los que están Trabajando A virtual También va a ir A las fiestas De diciembre Ah, vuelve virtual Bueno, bueno Con las bodas Que te invitan Y que boda virtual Yo les mando una foto De una estufa Y ese es mi regalo Bueno, claro Exactamente Adelante, Dolby Que mucha gente Ha recibido Bueno, por lo menos Que yo conozco Este mensaje Que lo estaba buscando Yo lo que pasa Es que lo borro Inmediatamente Que dice Gana dinero Desde tu casa Esta es tu oportunidad De ser De ganar dinero Independiente De ser independiente De manejar tus horas Y te dice Por una hora Vas a ganar tanto Pero al final Tú entras Y es un link Que puede ser engañoso También Hay gente que está buscando Este tipo de teletrabajo Y busca en las redes Y puede encontrar Incluso Lo pueden llamar Como tú me decías Le pueden Contactar en su LinkedIn LinkedIn En LinkedIn Exacto Y decirle Aquí Teletrabajo Para que sea Esta posición Específica Y pueden ser Engaños Cómo la gente Se puede cubrir Y a dónde puede conseguir Estos trabajos De una forma segura Correcto Lo principal es Irse directamente A los portales De las empresas O sea Cada empresa Tanto las multinacionales Como algunas criollas Ya tienen un área En su portal web Donde ofrece Opciones de teletrabajo Que hay portales Específicos Que aparecen Opciones de teletrabajo Que son creíbles Generalmente son portales De empleo reales O sea Los portales de empleos Reales Ofrecen opciones De teletrabajo No recomiendo Buscar una opción De teletrabajo Con un desconocido O una persona Que te envíe un DM Deben de ser Portales de empleos Específicos Certificados Y deben de ser También portales De las empresas Que hay una Ventana Que ofrece Opciones De trabajo remoto Esa es nuestra recomendación No y también ser inteligente Porque como decía Dolphy Tengo un amigo Que él siempre ha aplicado Por LinkedIn Y llegó a una empresa Donde esa empresa Medio le decía Cosas parecidas Como decía Dolphy De como que Mira tú vas a trabajar Tantas horas Y vas a ganar tanto Y él se lo encontraba Como que Oye menes Esto está como medio raro Y la persona Seguía insistiendo Insistiendo Y le decía Como el empleador O sea El que está Fue haciendo trabajo Me va a insistir tanto Para que yo trabaje En su empresa Y él como que No mira Yo no estoy interesada Pero duraron un tiempo Llamándolo Y porque obviamente Querían estafarlo A mí me pasó lo mismo También Me hicieron un ofrecimiento Como director de operaciones De una empresa En Florida Y cuando Se supone que llegó El momento De la entrevista de trabajo Él quería Entrevistarse conmigo Como que yo viajara Y yo no Vamos a hacer una reunión Zoom Y vamos a conocernos primero Y ahí se quedó Claro Pero no estaba Era enamorarte Que quería después Para ser cuatro antes Puede ser Puede ser En cuanto Por ejemplo Al recursos humanos Ajá Cómo se maneja Cuando una empresa Está totalmente virtual Cómo manejan ustedes El personal Por así llamarlo Correcto Porque me imagino Que las evaluaciones Son diferentes Correcto Generalmente Lo que recomendamos Es usar el modelo híbrido ¿Cuál es el modelo híbrido? Hay una parte De recursos humanos Que se hace De manera virtual Pero hay otra Que se hace presencial Por ejemplo Nosotros implementamos Por citar un ejemplo Las pruebas psicométricas Virtuales Nosotros estamos reclutando Ahora mismo Precisamente Una plataforma De representantes De telemarketing Virtuales Y todo el proceso Se hace virtual Hasta la entrevista De trabajo Ok Ya la entrevista De trabajo Se hace personal Ahora Si se puede hacer Todo virtual Dependiendo de la cultura De la empresa Hay empresas Que lo permiten Para eso Se usan plataformas Como Zoom Como Meet Nosotros recomendamos El modelo híbrido Porque todavía Estamos en un proceso Como de adaptación En Dominicana Y es mejor usar Como un porcentaje virtual Y otro presencial Para asegurar mejor La parte del desempeño Y de la ejecución De la función Y en cuanto a la evaluación Hay herramientas De recursos humanos Que se utilizan Para gestionar Absolutamente Todos sus sistemas De manera virtual Y remota Muchas, varias Y en cuanto al sueldo ¿Varían los sueldos? Porque sea presencial O porque sea en teletrabajo O es el mismo Cada empresa Tiene su manera De cómo establecerlo Hay empresas Que se valen Del tema De que estás virtual Y lo venden Como una ventaja competitiva Y por eso quizá Te ofrecen un sueldo Más bajo Sin embargo Cuando tú calculas Te ahorras Traslado Te ahorras Gastar en almuerzo Te ahorras en ropa Por ejemplo Hay personas Que trabajan en bolos ¿Pantalones cortos? Hay una diferencia Entre el bol Y el pantalón corto Tú sabes El bolo de muchachos El bolo de camión Que se ha cortado Claro Yo mismo hice show En pandemia Con una camisa Y unos pantalones cortos Yo hice reuniones En Zoom De aquí para arriba Con chaqueta Y corbata Y aquí para abajo Un pantalón corto Todos hicimos programas Todos hicimos programas Así Con pijamas De la cintura para abajo Yo tenía pijamas Y yo lo único Yo lo único que tú Te da cuenta Cuando tú de la reunión Que de repente Tú vas a decir que Y te ve No se va a manejar Bien la cámara Y él se paró Y se vio Se vio Darle la recomendación A la persona Que si usted tiene Teletrabajo Tiene reuniones Que tiene que encender Su cámara Busque un espacio Donde usted no tenga Nada detrás Y mucho menos Los espejos Y mucho menos Que tenga espejos detrás Porque eso distrae Distrae bastante Y que logra Una conexión Muy pobre Entre usted Y el receptor Y si tiene niños Eso iba a decir Lo de los niños De hecho Es una recomendación Hay varias recomendaciones Para poder Hacer efectivamente Y eficazmente Un teletrabajo Por ejemplo Una buena conexión Internet es importante Sí, claro Los niños Mantenerlo a distancia Tener un lugar Dedicado para eso Un estudio Un espacio físico Tratar de no tener ruido Por ejemplo Cuando estamos contratando Los representantes Los representantes De telemarketing Le preguntamos Vive usted cerca De un lugar Donde haya ruido Un colmado Una construcción O un lugar O un lugar Donde haya que podar Por ejemplo En el caso Donde yo vi Exactamente Correcto Si la maquinita Mira como cambian Las cosas Esas son parte De las condiciones Para esa posición Si usted vive En un lugar ruidoso Usted no aplica no aplica y procure de que si su abuelo o su madre es plebe no voce mala palabra mientras usted está en una tele reunión saludado bueno pues muchísimas gracias Rafael de Peña por habernos acompañado en el gusto de las 12 con este tema tan importante yo entiendo que se ha vuelto uno de los tópicos importantes de las empresas ahora donde estamos adaptándonos en República Dominicana cada vez más a esto del teletrabajo o el trabajo a distancia así es mi recomendación final ya para cerrar las empresas establecen también un contrato de teletrabajo garanticen que el colaborador tenga un espacio dedicado o sea adecuado para que pueda hacer sus funciones un buen internet suplirle de los equipos es idóneo ¿verdad? del computador del teléfono celular en el caso que aplique y el colaborador de su parte tiene que garantizar también que va a tener el espacio y no tener las distracciones porque uno de los inconvenientes es que no tenemos un horario establecido y nos distraemos también con algunas cosas en la casa claro a las mujeres que el teletrabajo también incluye que usted vaya al salón oyeron correcto yo anda con muñeco ay escúrseme yo estoy trabajando aquí en mi casa con tuve la semana entera con tuve y la cara pelada si hubiera gracias hermano recuerde que puede seguirlo en instagram como rd pena y lo puede seguir y para que tengan también muchas sube muchos posts interesantes que usted puede educarse a un mejor sobre gestión muchas gracias muchas gracias gracias hermano ustedes sigan en sintonía con el gusto de las 12 porque luego de esta pausa vamos a ver donde andan las redes el gusto el gusto de las 12